Buenas noches amigos y amigas, les saluda su servidor Dante Abac en una nueva edición de su programa En la Mira, siempre aquí en Cablemas Canal 3, señal que avanzamos. El día de hoy tenemos un gran programa y para hablar de lo que es Vía de Sabado tenemos que conocer a su gente, sus sueños, a sus emprendedores. Y esta noche tenemos la suerte de contar aquí en estudio con nuestro vecino Florentino. Bienvenido Florentino. Dante, qué gusto, muchas gracias hermano. A Florentino tuve la oportunidad de conocerlo en la feria escolar que se realizó este año en la avenida César Vallejo. Y me sorprendió un poco la forma que él maneja un negocio, un negocio que está haciendo de venta pues, de refrescos, refrescos alternativos, saludables. Pero antes de entrar con este emprendimiento vamos a conocer un poquito más de Florentino. ¿Cuántos años viviendo aquí en Vía de Sabado Florentino? Bueno, he sido fundador de Vía de Sabado. Me acuerdo que nosotros traíamos inclusive agua desde Villa María con mi padre, que era un triciclo porque no había ni agua, era un arenalco, ¿no? Todos los que hemos empezado en Vía de Sabado creo que ha sido y conocemos cómo ha sido la historia de Vía de Sabado. O sea, estás desde el año 71. Así es. Desde el año 71. ¿Tú en qué sector estás viviendo? Estoy en el segundo sector. En el segundo sector de Vía de Sabado Florentino, dinos, ¿desde cuánto tienes este negocio de los refrescos? Bueno, como todas las personas aquí en el Perú creo que hemos laborado. He sido docente, después he estado trabajando en algunas organizaciones tanto estatales o privadas, pero en un momento determinado y también comercio me vi privado del trabajo, Dante, y comencé una nueva labor. Dije, bueno, hay una necesidad aquí. Todo el mundo tiene sed y nadie les provee adecuadamente una bebida de buena calidad, con limpieza adecuada y con un orden y un horario adecuado. Entonces, comencé a trabajar en este negocio, Dante. Bueno, eso es importante, ¿no? Justamente estaba mirando un informe que sea uno de los inventos menos útiles han sido las gaseosas, ¿no? Pero que son difíciles de digerir, o sea, mejor dicho, digeren todo el calcio, ¿no? No tiene un aporte nutricional y son una de las bebidas que más se utiliza. Sin embargo, tú vendes bebidas, ¿de qué tipo estás vendiendo las bebidas? Las bebidas que nosotros preparamos son bebidas caseras, naturales, de productos naturales y con un adecuado índice de azúcar, de tal forma que no perjudiquen la salud del consumidor. O sea, no son requete de miel, pero tampoco son simples, digamos. No, no, no. ¿Y esto los preparas con hierbas aromáticas, frutas? Sí, y productos naturales como el maíz morado o la cebada, ¿no? Que son productos que ayudan de una u otra forma a la persona en su salud, ¿no? No es un remedio, ¿no? Pero ayudan mucho en el bienestar y en la salud de las personas, Dante. Quizás muchas personas se dediquen ya a la venta de refresco, pero en el caso particular de nuestro vecino Florentino, tú has ido construyendo una cartera de clientes. Tú no vendes, como venden muchas personas, a los carros, a los ómnibus. Tú tienes otra forma. ¿Cuál es tu forma de vender? Cuéntanos. Nosotros llegamos a un mercado y ofrecemos, le hacemos probar, le hacemos conocer el producto y después hablamos con la persona encargada de una institución, sea de la municipalidad o sea de un banco, como has visto algunos clientes, o como de la feria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me ofreces? Le ofrezco calidad, le ofrezco puntualidad y responsabilidad en el trabajo. Entonces, viendo que hay estas condiciones, he tenido las preferencias que, como has visto, Dante, es, creo, una forma de éxito también, no solamente para mí, sino espero para todas las personas, porque creo, si vamos a ser emprendedores, tenemos que trabajar en función a valores, en este caso seguro serán valores comerciales, ¿no? como es un buen precio adecuado, la limpieza, la utilidad del producto y también, indudablemente, la responsabilidad, porque el cliente siempre va a estar esperando de ti. Yo te he visto también que a veces, por más cansado que se te vea, siempre estás con una sonrisa, con buena manera, conversando amenamente con el cliente, con la persona, que eso es importante, porque no basta un producto de calidad, sino también, cuando uno vende el producto, tiene que ser un buen vendedor. ¿Has estudiado técnicas de venta? ¿Cómo has aprendido a vender? En la historia de la vida, sí, pues, he tenido algunos estudios. Primeramente, he trabajado como profesor docente y, posteriormente, trabajé en una empresa privada de seguros muy prestigioso y nos enseñó todos estos valores que ahora los aplico. Indudablemente, parte de esos valores es también de la familia. Mi padre, un hombre muy trabajador, don Grimaldo, un saludo, por supuesto. Un señor de las crianzas antiguas, ¿no? ¿Y eres así en la casa? Porque tienes un espíritu muy jovial, muy optimista. ¿En la casa también eres así o en la casa ya no eres tan paciente como con tus clientes? No, ¿sabes qué? De nada sirve estar enojado, molesto. Mira, puedes estar molesto antes y el que se enferma eres tú, no eres la persona con quien te estás molestando. Entonces, mejor te cuidas la salud y estás alegre, respiramos un poco y continuamos con alegría, con ganas de vivir y con ganas de seguir trabajando y sirviendo a nuestro pueblo. Ese es un punto importante. Usted, amigo emprendedor, emprendedora, comerciante, usted tiene que tratar bien a sus clientes y verlo no solamente como cliente, porque cuando ve a alguien como cliente, está viendo billetitos, monedas. Tiene que verlo como ser humano, que la persona realmente sienta que a usted le importa, que está viendo por darle un mejor servicio, un mejor producto, y que si no lo lleva, pues al menos le ha dado la información. Le ha hecho pasar un buen momento y de paso uno también pasa un buen momento. Yo creo que ahí hay un gran éxito en esto que tiene nuestro amigo Florentino. Bueno, dinos, ¿cómo va el negocio? La competencia es muy dura. En este rubro que estás metido, estás cometiendo con grandes transnacionales, que son las empresas de gaseosa. Sí, pues sí, son marcas que tienen un apoyo publicitario. Pero, Dante, eso es nuestro trabajo, un trabajo personalizado, con una calidad que cada día se va mejorando, con siempre información técnica o de ingeniería de alimentos, que nos puede proporcionar muchos jóvenes como los que de repente hay muchos en Villa Salvador y como hay instituciones también que nos pueden ayudar. Dinos, ¿el negocio va progresando? ¿Hay temporadas más altas? Supongo, en verano, ¿hay temporadas más altas en invierno, otoño? ¿Baja el negocio y los refrescos? Dice, los empresarios o las personas, todas, nos vamos adaptando a las circunstancias. En invierno seguramente les llevo un producto bien caliente y bien hervido, ¿no? Y en invierno heladita, por supuesto. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque, ya sí, pero el que venden helados en el verano, en invierno, pues, siguen vendiendo ya otro producto, café, cocoas, chocolates, ¿no? Que son los que salen en esa temporada. ¿Has ido teniendo ya una cartera de clientes fieles, ya que, o sea, te esperan, siempre te van comprando, o es variable tu cartera de clientes? No, es cliente fijo y más bien, gracias, Dante, y seguro esto va a dar un mayor apoyo, está creciendo. Yo espero, bueno, tener una meta un poco más fuerte para poder, ya estamos contando con personas que nos ayudan y esperemos dar trabajo también a los jóvenes que necesitan en Vía Salvador, ¿no? Siempre dentro de la política y de las ideas de valores. ¿Quiénes son los que preparan los refrescos? ¿A qué? ¿Eres tú o eres otra persona de la familia, de los llegados? ¿Quiénes son los que preparan? Es un negocio familiar. ¿Es la familia? Sí, es la familia. Sí, es la familia. Pero el único que los comercializa es la familia. Sí, el producto, el paisano, está comercializado por mí y por mi padre. Es un señor, también igual, muy alegre, muy jovial, que seguro va a llegar a los mercados el 24 de junio y todo eso, la voz. ¿Qué expectativas, qué proyectos tienes hacia el futuro? Como todo microempresario, queremos crecer, queremos dar mayor producto a mayores personas, pero siempre en función de la calidad, de la puntualidad, de lo que siempre hemos dicho, de los valores comerciales y de los valores humanos. ¿Qué es lo que te falta para, qué apoyo te necesitas, qué es lo que requieres para aumentar más tu producción, ampliar más tu mercado? Seguramente voy a necesitar pronto un local mejor equipado. Ese es lo más importante. Mucha gente que se dedica al trabajo de la producción, de la comercialización, tiene mucho temor en el tema de la inseguridad ciudadana, en el tema de la delincuencia. ¿Tú has tenido problemas en ese sentido de estas personas, de estos fascinerosos jueces que están en la vía pública o que hacen presa de los comerciantes, de los emprendedores? Personalmente no, pero he visto y a veces he tratado de intervenir, porque no es justo de que las personas, como todos nosotros honrados y trabajadores desde muy de madrugada, tengamos que ser arrebatados de estos señores que no están acostumbrados al trabajo. Trabajo hay en el Perú, trabajo hay en Villa Salvador. Lo que pasa es que tenemos que tomar iniciativa y tenemos que sacrificarnos, porque el trabajo es de todo el día y con mucha responsabilidad y con sacrificio. No es justo que otros no trabajen y tengan que llevarse lo que han trabajado. El trabajo es de todo el día. ¿Cuántas horas trabaja Florentino diariamente? Un promedio de 12 horas. 12 horas. Esto es importantísimo además, porque muchas veces dicen yo tengo un negocio propio, abro la hora que quiero, atiendo la hora que quiero, y como es mi negocio, trabajo menos, trabajo menos. Y eso hace que el negocio, que el emprendimiento quiebre, no avance, no desarrolle. 12 horas diarias. ¿Y quién te exige trabajar 12 horas diarias? Oh, la responsabilidad, por supuesto, Dante. El cliente está esperando. Siempre, de todas maneras, si no, así seas tú una persona que tiene tu propia empresa, si no tienes orden y organización, no puedes trabajar, no puedes tener éxito. Para mí es muy importante la responsabilidad y la puntualidad en el trabajo, sea dependiente o independiente. ¿Se acuerdan de las actitudes del emprendedor que les hablé la primera semana que salimos con el programa de la mira, ¿no? Que decía automotivación, responsabilidad, ¿no? Esas son las actitudes del emprendedor. Y aquí estamos con Florentino, que es un emprendedor de Villa El Salvador. Para que vean que las actitudes se cumplen, ¿no? No hay un jefe, no hay alguien que esté, pues, ahí, marcando tarjeta, que te voy a descontar uno mismo. Tiene que exigirse, igual que los grandes deportistas, como hemos tenido ahora Chiquito Rosel, que entrena, los hermanos Cori, que entrenan de lunes a domingo para ser los primeros. Este 11 de mayo, Villa El Salvador cumple 41 años. Ya pasando a otro tema, ¿cómo ves tú, Florentino, el futuro de Villa El Salvador? Para mí Villa El Salvador siempre va a ser ese pueblo pujante que desde sus inicios ha sido. Y seguro que va a ser en el futuro también. Seguro tenemos algunos errores, como autoridades, como empresarios, como familias, todos susceptibles a superar. Yo soy un optimista del pueblo de Villa El Salvador. Sé que va a ser un pueblo que va a ir más allá de las expectativas que se tienen. Bueno, te agradezco, Florentino, que nos hayas visitado esta noche, aquí el día de hoy, en Florentino. Quiero dar un homenaje a todos los hombres y las mujeres que día a día, creativamente, generan trabajo, generan riqueza, generan progreso, bienestar para nuestra comunidad y para nuestro país. Así que, eso de que no hay trabajo, ojo, no hay trabajo, habría que ver, ¿verdad? Mucha gente dice, no hay trabajo, y cuando se le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que buscaste trabajo? Ya se han olvidado, se han olvidado porque algunos nunca han buscado trabajo, ¿saben por qué? Porque tienen miedo, de repente, de encontrarlo. Vamos a la pausa.